Me llamo Juan Carlos, tengo 52 años y sí, tengo un amante. Cuando tienes un amante, te sientes más viva. No sé, es esa ilusión de volver a verle. La verdad es que hay que hacer auténticos malabares, pero es que sin esto todo sería muy monótono. La mayoría de mis amigas no lo tienen, pero yo creo que en el fondo desean que les ocurra lo mismo. Yo he tenido mucha suerte. Sé que no es muy común y que mucha gente no lo entiende, pero yo necesito esto. Ya sé que no es lo típico para alguien de mi edad, pero bueno, quien no arriesga no gana, ¿no? Aunque no te lo creas, es la primera vez que hago una cosa así. Es nuestro primer viaje juntos. También te digo una cosa, como yo hay muchos, que parece que somos unos pocos y no es así. Vivir así es como una novela continua. Y no hagas caso de lo que hagas por ahí, te aseguro que merece la pena. A mí me merece la pena. ¡Gracias! 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 De esto no me arrepiento ni me arrepentiré en la vida. Quiero pasar cada noche con él. Merece la pena tener algo así. Te vas a reír, pero el mejor momento es cuando desayunamos. Van a ser unos días maravillosos, por eso tengo que estar más guapa que nunca. No os niños no me arrepentiré en la vida. Gracias por ver el video